Siento, vibro al recordarte junto a mí Lloro y río, es tu locura que corre en mí He perdido la conciencia, la razón por ti Perniciosa me hace daño, tan solo pensar en ti Pero no puedo olvidarte, no puedo arrancarte de mí No puedo olvidarte, no, no puedo arrancarte de mí Te amo, te odio, son tantas cosas que siento por ti Vivo y muero al mismo tiempo en ti Tu veneno me ha cerrado, me va matando, lo sé Y tu cuerpo me ha embrujado, me haces daño, lo sé Pero no puedo olvidarte, no puedo arrancarte de mí No puedo olvidarte, no, no puedo arrancarte de mí No puedo arrancarte de mí No puedo arrancarte de mí Como quisiera perderte con el viento Y arrancarte de mí y olvidarme de ti Por un momento Por un momento No puedo arrancarte de mí, no puedo olvidarte, no no puedo arrancarte de mí No puedo arrancarte de mí No puedo arrancarte de mí No puedo arrancarte de mí